Hola chicos, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a estar probando una paleta, no sé si decirle nueva o no, pero es una paleta que Kylie Jenner sacó exclusivamente para Ulta. No estoy segura si sacó solamente una paleta o sacó algo más, pero sí sé que sacó esta paleta. Así que quiero ver qué tal funciona. Por lo general las paletas de Kylie Jenner son bastante buenas y si ustedes pueden ver, casi no pruebo productos de Kylie Jenner porque primero siento que no vale la pena un producto que son demasiado costosos y pienso que esos productos los podemos conseguir en otra marca, mucho más económico. No estoy muy segura 100% de esto, pero creo que los productos de Kylie Jenner es la misma fábrica que hacen los productos de Colourpop, entonces uno se queda así como que ¡Wow! Colourpop es un cuarto de lo que valen los productos de Kylie Jenner. Pero bueno chicos, antes de comenzar les recuerdo que se suscriben al canal un botoncito que está, ya vejito que dice suscribir. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Como les dije al principio chicos, vamos a estar probando la paleta de Kylie Jenner que sacó exclusivamente para Ulta y esta es una paleta que no estuve comprando con mi dinero, esto me lo estuvo enviando Ulta, así que muchísimas gracias. Para las personitas que no saben, estoy trabajando con Ulta, voy a estar trabajando con Ulta hasta diciembre, algo así. Entonces ellos me lo estuvieron enviando. También les estaba diciendo al principio que no estaba segura si ellos sacaron más productos exclusivamente para Ulta. Sé que sacaron este y este que está aquí. Que por cierto, este no lo vamos a estar probando, nos vamos a enfocar más que todo en la paleta de sombras, pero también les voy a mostrar un poquito de este, porque este yo ya lo utilicé, entonces no es como una primera impresión. Ya lo utilicé, me lo pueden ver ahí. Es este iluminador que cargo y les puedo decir que este que está aquí me ha fascinado. Pero vamos a lo que vamos que es a probar la paleta. Les puedo decir que el empaque me parece súper, súper bonito. Me encanta que le hayan puesto como glitter ahí. Dice Kylie, en la partecita de abajo dice Kylie Jenner Press Powder Palette. Cuando dice que son Press Powder Palette, quiere decir que no son sombras, son más que todo pigmento. En la partecita de atrás tenemos los colores y tenemos los nombres de las sombras, los ingredientes, de dónde está hecho y todo eso. Pero el empaque así me encanta y aparte ustedes saben que amo lo que es rosado. Vamos a sacarlo de su empaque. Esta paleta, para que vean si no la he visto, la paleta del rostro sí lo vi, porque lo tuve que utilizar para algo que estoy trabajando con Ulta, entonces ese sí me ha encantado. Pero este se ve algo así al sacarlo. Viéndolo así, es una paleta muy sencilla. Prácticamente muy poco puedes ver que dice Kylie, pero si lo mueves puedes ver como el reflejo. Donde dice Kylie es como glossy, brillosito, pero en sí la paleta es mate. En la partecita de abajo dice Kylie Jenner. Nuevamente en la partecita de atrás tenemos los nombres de las sombras. Y al abrirlo tenemos lo que es el espejito. Y por cierto, viendo el espejito de aquí se ve bastante bien. Como un espejito de una muy buena talla. Y así se ven las sombras. La paleta súper bonita, porque ustedes saben... Tuve que hacer una pausa, chicos, porque olvidé prender mi flamingo y ya lo prendí. Pero lo que les decía, les puedo decir que los colores me encantan. Ustedes saben que me gustan mucho las tonalidades neutras. Y si pueden ver ahí, esta es una paleta que tiene muchas tonalidades nude, pero tenemos aquí un puff, que es este fucsia. Y por acá tenemos esta tonalidad negra que nos puede ayudar a hacernos un smokey eyes a la misma vez. Entonces está muy bonita la paleta. Me gustó muchísimo. Así que vamos a pasar a hacerle los swatches a estas sombras, a ver qué tal se ven. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a empezar con la primera hilera. Y así hicieron los swatches la primera hilera. Los swatches hablan por sí solo. Hicieron un muy hermoso swatch. Muy buen pigmento. Tienen todas las sombras. Ustedes lo pueden ver ahí. Y esta tonalidad, chicos, puedo morir por ella. Está súper, súper bonita. Vamos ahorita por la segunda hilera. Y así hizo el swatch la segunda hilera. Nuevamente, los swatches muy bonitos. Muy buen pigmento. Tiene cada una de las sombras. Y como siempre les digo, chicos, no porque una sombra haga un buen swatch o porque una sombra no haga un buen swatch, quiere decir que trabaje bien o que no trabaje bien. Puede ser que a veces hagamos un bonito swatch en los brazos, pero en el momento de utilizarlos no sirve. Eso puede pasar mucho, pero ustedes pudieron ver que tuvieron un muy buen pigmento. Y lo que les decía, chicos, de que casi no pruebo sus productos, no es porque sean malos. Porque los productos que he probado me han parecido buenos. La mayoría, no todos. Simplemente no los compro porque de verdad sí siento que son súper costosos. Y siento que es algo que puedes conseguir en otro lado con maquillaje económico. Ustedes saben que yo siempre me voy más por el maquillaje económico. Yo soy de las personas que no siento que lo más caro es lo mejor. No, 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 señores. Más bien me parece que lo más caro a veces es lo peor. Eso es lo que yo pienso. Todos tenemos gustos diferentes. Hay personas que les gustan cosas que sean caras. Hay otras personas que no. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es la paleta. Vamos a ver qué nos podemos hacer. Porque tiene bastantes tonalidades nude, pero esta tonalidad me encantaría probarla demasiado. Vamos a sacar las cositas o mis brochitas de aquí porque acabo de regresar de Miami. Me estoy sentando literal a grabar esto para tenérselos ya para mañana, chicos. Así que todavía tengo todas mis brochitas o por lo menos las que yo más utilizo aquí. Entonces dejen y lo saco rapidito. Vamos a empezar con una tonalidad de transición. Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Forever Young. Que lo que quiere decir para siempre joven. Y de brochita voy a estar utilizando esta que es la de Morphe con Jeffree Star, la 5. Miren qué pigmento tiene esa sombra. Vamos ahora a utilizar esta tonalidad rosa vieja. Y este se llama Check ID. Y lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de Morphe, la M506. Por cierto, esa sombra tiene bastante, bastante fallout. No sé qué tanto puedan notarlo. Tiene bastante fallout. En comparación con la primera que estuvimos colocando. Yo no soy muy picky con lo del fallout. No me molesta mucho cuando una sombra tiene mucho fallout. Para mí lo importante es que trabaje bastante bien. Nuevamente pasamos con la primera brochita. Difuminamos un poquito los bordes. Vamos ahora a utilizar esta tonalidad Kind of Hard. Por cierto chicos, no sé si ven mis uñas. Me encantan. Están súper bonitas. Y son de Kiss. Que por cierto lo tengo aquí porque lo tenía aquí en mi bolsito. Son estas de Kiss. Están súper bonitas. Esta se llama Masterpiece One of a Kind Looks Many. O sea, que son de la luxury, de la elegante, por decirlo así. Por si están interesados, ahí están. Están muy bonitas. Están súper bonitas. Me encantan. Pero bueno, vamos, como les digo, vamos a utilizar la tonalidad Kind of Hard. Y esta lo voy a estar aplicando con esta brochita que es de Morphela R41. Wow. Miren ese súper pigmento que tiene esa sombra. Ahí está. Como siempre, llevándolo hacia adentro. Vamos a pasar nuevamente con esta brochita a utilizar la tonalidad Check In. Porque como pueden ver, al colocar esa tonalidad casi no se ve la tonalidad Check In. Y lo que voy a hacer es difuminar la tonalidad Check In con la tonalidad Kind of Hard. Voy a intensificar un poco más esta tonalidad sin llevarla hacia adentro. Vamos con la tonalidad negra que se llama Obsidian. Y lo voy a estar colocando con esta brochita que es la de Colourpop La 5. Lo que vamos a hacer con esa tonalidad negra es dar más profundidad al ojo. Y lo voy a estar tratando de difuminar con la brochita que estuvimos colocando la tonalidad Fucsia. La tonalidad negra tiene un súper buen pigmento, chicos. Vamos a llevarlo solamente hasta la mitad. Ahora con esta otra brochita vamos a tratar de difuminarlo. La tonalidad negra me está costando un poquito de trabajo de difuminar. Eso es lo que pasa con las tonalidades negras. A veces cuestan un poco poder difuminarlas. Es difícil encontrar un negro que tú digas, wow, difuminó demasiado bien. Vamos a pasar con el corrector de Tarte a limpiar la almendra de los ojos. Lo voy a dejar hasta ahí, no lo voy a llevar completo. Y con esta brochita de puntita vamos a agarrar nuevamente la tonalidad Fucsia a difuminar. Aquí un poquito los bordes. Nuevamente lo voy a hacer como diagonal. Por supuesto, mi cámara dejó de grabar y no me di cuenta. Espero y les haya dicho que estaba colocando en esta partecita de adentro la tonalidad Jack Frost. Y que como pueden ver ahí se ve como blanca, pero en el momento que te la colocas es como una tonalidad doradita. Y les decía también que no me agrada mucho que se vea como blanco en la paleta, pero en el momento de colocarlo pues no es blanco. En la almendra del ojo vamos a colocar esta tonalidad que se llama Martini Mama. Lo voy a estar colocando con esta brochita de Morphe con Jeffree Star, la 13. Es una sombra bonita por lo menos para la almendra del ojo, pero no da ese pop como tal que me gustan los ojos, pero sin embargo está bonito. Para la partecita abajo de los ojos vamos a utilizar nuevamente la tonalidad fucsia que se llama Candy Hard. Pensé que decía Kinda Hard, pero dice Candy Hard. Y lo voy a aplicar con este tipo de brochita cuadradita, que por cierto esta es de AOA Studio, la E115, es de la tienda de El Dólar, de Chop Miss A. Para el arco de las cejas no había una tonalidad bonita para colocarlo, vamos a pasar a utilizar el iluminador de esta paleta, que por cierto este es la Kylie Jenner Face Palette. Este trae dos iluminadores, un bronzer y también trae un rubor, que por cierto es todo lo que yo cargo ahorita en el rostro, como les digo me gustó muchísimo. Nuevamente el empaque se ve igual, está sucio, por eso es que no se los quería como tal presentar, porque ya lo estoy utilizando y está sucio. Eso es lo malo de cuando son mate y colores claritos se ponen así. Pero bueno, este se ve algo así, como les digo tenemos dos iluminadores, un contorno y un rubor. El iluminador que yo cargo el día de hoy, que por cierto está demasiado bonito, es este que se llama Eyes Me Out. Y por cierto los iluminadores de ella siempre han sido muy buenos. Así que vamos a colocarnos esa tonalidad. Viéndolo así también ustedes pueden ver que es como doradito, pero miren en el momento que te lo colocas no lo es. Este tipo de tonalidades son los que me gusta colocarme en el arco de la ceja porque hace que el maquillaje se vea como, no sé, más bonito. Y bueno chicos, así voy a dejar este look. Voy a pasar a colocarme pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes. Y bueno chicos, ya aquí regreso con ustedes y con mis pestañas puestas. Las pestañas que estoy utilizando son una de mis pestañas favoritas. Me las estuvo enviando mi amiga Carol, mi tocaya, que es de su marca de pestañas que son Santi. Como siempre saben, abajita de la cajita de información les dejo un cupón de descuento. Mis pestañas favoritas son estas que son las Queens. Me fascinan, me encantan. Me encantan, creo que son las pestañas que hacen que mis ojos se vean bonitos y son súper cómodas también. Así que se los recomiendo. Como siempre, abajita de la cajita de información les dejo el cupón de descuento. ¿Y qué les puedo decir de esta paleta? Yo nunca he tenido nada en contra de los productos de Kylie Jenner. Como les dije durante el video, siempre me ha parecido que son productos muy buenos, pero son un poco elevados, que por eso es la razón de que no compro sus productos, no les hago video, no les hago reseña, porque imagínense ustedes gastar casi 500 dólares comprando sus productos. Es como que, oh my God. Esta paleta, chicos, me fascinó, me encantó. Se trabaja muy bien, es muy bonita, me encantan las tonalidades. Y me gusta porque es una paleta muy neutra de que puedes trabajar con tonalidades rositas a tonalidades más beige, por decirlo así. Y al mismo tiempo tienes la tonalidad negra para hacerte un smokey eye y esta tonalidad funcia para hacer un look más llamativo como el que nos estuvimos haciendo el día de hoy, que la verdad me encantó. Aunque esto es algo que siempre digo, yo siempre les digo que me encantan los looks que me hago, pero este sí, verdad, me fascinó, me gustó muchísimo el resultado. Y siento que sería una paleta muy buena para llevar contigo a todos lados. Eso sí, las tonalidades son tonos que yo ya tengo en mi colección de maquillaje. Si ellos no me lo hubiesen enviado, pues obviamente no lo hubiese comprado, pero como ellos me lo enviaron, pues estoy aquí feliz de hacerles la reseña. Pero sí, chicos, es una paleta muy bonita, se los recomiendo muchísimo. Si no tienen estas tonalidades en su colección, pero si la tienen, pues no se las recomendaría porque el precio está un poquito elevado. Al igual que la Face Palette, esta está muy bonita. Me encanta el iluminador, ustedes lo pueden ver ahí. Con tal y me ilumine de aquí a bien lejos, yo soy demasiado feliz. También me gustó mucho el rubor y el contorno. Eso sí, el contorno es una tonalidad bien bajita, bien clarita. Incluso a mí se me ve bastante clarito. Ustedes lo pueden ver ahí, no me lo ven mucho. Entonces, esta paleta, no sé si tienen solamente esta o tienen uno para otro tipo de piel. O sea, con una tonalidad de bronce un poquito más oscura. No estoy segura, pero este fue el que ellos me enviaron. Y como les digo, me sirve, pero me queda bastante bajito. No se nota mucho. Entonces, este sería como más un tono para personitas de piel más claras que yo. Pero también es una paleta muy bonita, muy buena. Me encantó también. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto. Y si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se los olviden seguirme a mí en mi canal de vlogs. Y en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!